Bienvenido a un nuevo video de Cajlona Paso de amortiguador Una ruedita rosa que tenía Y algo más Vamos a hacer Un posacaña automático Voy a ir cortando el caño este por acá Lo medí que me entre justo la caña de pescar que tengo Lo más ajustado que entre la caña mejor Voy a ir cortando, voy a ir soldando Y les voy mostrando el proceso de posacaña automático Bueno y ahí humeando ya Les muestro lo que hice Soldé el caño a lo que era la ruedita antes Para usar esto como bisagra Ahora ya vamos a ir subiendo los siguientes pasos Y ya van a ir viendo como va quedando Y bueno acá siguiendo Se me prendió fuego, tengan cuidado donde sueldan Bueno, seguimos Les explicamos lo que hice Se me estaba prendiendo fuego la mesa del taller A ver, soldé unos soportes para el resorte Un movimiento acá A ver, ahí está ubicando Un movimiento acá de una palanquita Unos soportes para el resorte Y ya después les voy a andar explicando el funcionamiento Puse un resorte bien duro porque es para una caña muy grande Después les voy a mostrar Cómo funciona y todo Acá no le hice muchas más modificaciones que las que vieron en el video El caño El eje de ruedita que tenía Un fierro, le puse una varilla enroscada Para poder sacar la parte que va clavada en la tierra Y poner la cosa que me ocupe menos lugar El resorte Que como verán Con poquita fuerza Se traba Y ahí queda En modo de pesca Y ahí tenemos el bagre Picoteando la caña Y ahí vemos cómo funciona Picotea, pica, 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 pica Se destraba y ahí se clava para atrás Y ahí hacemos otra toma de más de lejos Para que vean Que con una mínima fuerza Lo enganchamos ahí Una toma entera Una mínima fuerza ya de esclava Y es para ayudar a pescar a la noche Cuando nos dormimos sentados en la silla Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Y no se pierdan en la acción esta noche Vamos a estar pescando en el río Uruguayo Agres Saludos gente